¡Bolitos! ¿Dónde están? ¡Vámonos! En el campo verde brilla el sol dorado Los pollitos juegan, el viento está a su lado Saltan entre flores, corren sin parar Con su pío-pío, la fiesta va a empezar Los pollitos en el cora, ¡qué diversión! Con su pío-pío, alegran el montón Bailan al ritmo, paran de saltar Con el sol brillando, los van a respetar Los pollitos dicen, pío-pío-pío Bailan en el campo, aunque hace frío Los pollitos dicen, pío-pío-pío Siempre te cuido, pollito mío Bajo el cielo azul, todos a jugar Las mamitas cuidan, los van a abrazar Entre plumas suaves, todo es felicidad Los pollitos felices, no paran de cantar Los pollitos dicen, pío-pío-pío Bailan en el campo, aunque hace frío Los pollitos dicen, pío-pío-pío Siempre te cuido, pollito mío Bajo el cielo azul Los pollitos dicen, pío-pío-pío-pío Todo se enjuaga Las mamitas unidas Los van a abrazar En el campo verde saltan sin parar Con sus hadas pequeñas aprenden a volar El viento nos sigue, cantan con emoción Los pollitos juntos Sienten gran unión Los pollitos dicen, pío-pío-pío Bailan en el campo, aunque hace frío Los pollitos dicen, pío-pío-pío Siempre te cuido, pollito mío Bailan en el campo, aunque hace frío Los pollitos dicen, pío-pío-pío Siempre te cuido, pollito mío Bailan en el campo, aunque hace frío